Bueno Lucas, me quería preguntar qué conversiones sacaste de este partido, un partido muy bueno. Has enfrentado, dicen ya, el mejor equipo del fútbol argentino hasta el momento. No sé si en esto coincidís. ¿Estás conforme con el resultado? Son tres preguntas. Conclusiones, mejor equipo del fútbol argentino. Y creo que estás conforme con este resultado. Yo creo que enfrentamos a un muy buen equipo. Seguramente dentro de los mejores de nuestro fútbol, que venía de convertir 11 goles en las últimas tres fechas. Y el balance que hacemos es con sensaciones ambiguas. Por un lado, ese equipo que tiene un alto poder de efectividad no nos convirtió, nos generó pocas situaciones de gol. Sabemos de alguna pelota parada. Siento que competimos de igual a igual, pero teníamos la ilusión de ganar siempre en casa porque es sumar a tres y no lo pudimos hacer. Y esas cabezas gachas de los jugadores cuando regresaban al vestorio postpartido hablan de esa bronca por no volver a sumar a tres en otra casa. Pero estamos a la altura, somos competitivos y reitero, enfrentamos a un muy buen equipo. Acá, Lucas, estamos en vivo para el corte en marcha en el 12. Te pregunto, ¿cómo se dio el partido? ¿Consideras que sumaron un punto o perdieron los golpes? Yo siento que el empate justo, no hubo un equipo que realmente se haya impuesto sobre otro. Tuvimos un buen arranque, después el partido se emparejó y tal vez el rival tuvo el control del partido y siento que el final del primer tiempo fue bueno. Y el segundo tiempo también arrancó parecido. Bueno, estoy conforme porque volvimos a sumar, reitero, nos dice a todos sumar de a tres, pero no es sencillo, no es jugar de local y automáticamente sumo de a tres. Cada partido de nosotros nos va a importar un esfuerzo muy grande, mucha concentración, no fallar en los detalles. Y en esa lucha estamos para poder imponernos, pero bueno, hoy tuvimos un rival de envergadura y imponernos nuestro juego y supremacía fue complicado. Lucas, acá, en la Radio Impacto, estamos en vivo. Me gustaría preguntarte que a mi consideración, en el primer tiempo, en los primeros minutos, el equipo intenso, le buscó presionar muy intensamente, pero de días que vaya a la Liga a presionar la salida de Huracán, el puesto fue disminuyendo durante todo el partido. ¿A qué se debe eso? Bueno, sostener la presión con un día como el de hoy es muy difícil. Nosotros somos un equipo que realmente intenta presionar. Muchas veces eso nos lleva a hacer desgastes muy altos en los primeros tiempos y en los segundos tiempos perdemos un poquito de intensidad y generalmente la intensidad la logramos sostener con el recambio de los chicos que vienen desde el banco. Pero hoy es un partido donde intentamos presionar, después el rival no salió jugando más desde el fondo, entonces jugó segunda pelota y en la segunda pelota uno no puede presionar, tiene que tratar de agarrar los rebotes. Pero en la medida que pudimos, y tuvimos piernas, el equipo trató de jugar en campo rival, de hacerle una salida incómoda, de hacer transiciones rápidas, pero no siempre lo pudimos hacer bien. En línea general es querer conforme con esa paz del juego, pero todavía siento que lo podemos mejorar.